hoy se está denunciando una víctima en la ciudad de juliaca una persona que iba camino a su domicilio no estaba en las manifestaciones fue alcanzado por un proyectil y ha fallecido es lamentable la actitud como el día de hoy la policía está haciendo disparos a la población sin medir las consecuencias entonces hoy vamos a ver vamos a ver pasajes puede la denuncia que realizan los familiares sobre este caso los hijos cuántos hermanos son ustedes amigos en las redes sociales se ha confirmado ya en este momento un fallecido tras estos enfrentamientos que se tienen en la ciudad de juliaca hay una gran cantidad de formadores en la ciudad de juliaca en ese momento en la siempre salud de la revolución donde se han constituido ya ha fallecido este ciudadano nos indica que ha fallecido tras un disparo certero no con una perdigón en la cabeza en la cabeza y por ello ya en este momento la población enardecida está formando el aeropuerto internacional de la ciudad de juliaca el aeropuerto internacional de la ciudad de juliaca el aeropuerto internacional de la ciudad de juliaca Por favor, aléjense, aléjense, dejen que respire la señora, por favor. ¿Qué tal el aire? ¿Qué tal el aire? ¿Qué tal el aire? ¡La asesina! Bueno, señores familiares de la primera persona fallecida, ¿no? Hablan traído al centro de salud. La revolución de la ciudad de Julián, ¿no? Es el hermano de este ciudadano a quien le habría caído un perdigón en la parte de la cabeza y producto de ello ha fallecido. Es la primera víctima, entonces, confirmada, que ha fallecido, ¿no? Ella es la esposa de este ciudadano que, de alguna manera, hoy la población pide la renuncia de Dina Ovaluarte, en referencia a lo que ocurre aquí, en la ciudad de Julián. La primera víctima mortal, entonces, esa tarde, ¿no? La señora prácticamente se ha desvanecido, en el piso viene siendo atendida. Pobre personal médico, ¿no? Ha sido, ya hemos disparado este ciudadano de 33 años de edad en la parte de la cabeza, según refiere su hermano, lo que ya está aquí en el centro de salud, la revolución de la ciudad de Julián. Bueno, hemos venido hasta este punto de la ciudad de Julián. A ver, vamos a conversar con alguno de sus familiars. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado, guía, estimado de su familiar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, soy su esposa. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo se llama él? Omar. ¿Omar qué es? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han dicho? ¿Ustedes viven aquí en Julián? Sí, lo que puede llamar a mí. ¿Solo se estaba dirigiendo a su casa? Cuando estaba caminando, le iba a disparar. Cuando estaba yendo a su casa, lo han disparado. Sí, estaba caminando y ahí se han disparado y lo cayó. ¿Cómo está? Las cejas están rotas. ¿Qué le han dicho? La parte de la cabeza le ha disparado. ¿A un joven que le ha matado a esa maldita Dina? ¡Dina, asesina! A un joven inocente que estaba caminando y la calle le ha matado. Dina, por favor, ¿por qué haces esto? ¿Qué pedimos? Por favor, no te juzgamos a la tina. ¿Qué no nos maten? ¿Tienes hijos? ¿Madre? ¿Qué hermano? Dina, por favor, rechucen. ¿Qué hermano? ¿Tú eres papá? ¿Qué hermana? ¿A qué se dedica tu esposa, mamita? Se vende a los poquines, su esposo. ¿Hijos, de cuántos años tiene tus hijitos? ¿De cuántos años son tus hijitos? Tres años tiene, el otro tiene 15. No sabes mi sueño. No puede ser. ¿Qué va con mis hijos? ¿Qué va con mis hijos? Muchas gracias, compañeros. Bueno, como han indicado, nos tratamos con los familiares de un joven que ha fallecido. ¿En qué parte exactamente de Maravillas vive usted? En Mucra. ¿En Mucra? Sí, en Mucra. Sí, solo se estaba dirigiendo a su casa cuando... ¿Cuántos disparos tiene tu... Toda mujer en la espalda. Toda la espalda. Sí, no se iba a protestar. Ni siquiera salía a protestar, en todo caso. No, yo venía junto con ellos, así voy a ir a comprarles... No, ya, a comprarle nomás. Un inocente. Un joven desconocente. Con mi mamá era el joven de los inocentes. Ella estaba bebiendo, yo le he visto a la señora, estaba bebiendo tu agüita. A mí me invita agua, la señora. A los inocentes, ¿por qué Dina matan? ¿Por qué Dina? ¿Por qué no renuncias, Dina? Hazlo por tu familia, Dina. No les lloré tanto. Le dije a la gente. Oye, son declaraciones de las familias que han llegado hasta... ¡Viva, Dina! ¡Viva, Dina! ¡Viva, Dina! ¡Viva, Dina! ¡Viva, Dina! ¡Viva, Dina! Ella, trajiste ese almuerzo para tu esposo. Sí, es que yo vivo y nunca le voy a alcanzar al medio camino. Pero esto no puede pasar. ¿Cuántos años tenía tu esposo? 35 años. ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijos. Dos hijos. Esa cara que hay que llevar mañana al aeropuerto, no se va a esconderse. Por favor, ayúdenos. Se vive aquí en los exteriores de la posta de la revolución de la ciudad de Juliá, que nos hemos constituido hasta este lugar para ser informados sobre el primer deceso. Lamentable, lamentable en todo caso. Estamos muy acongojados. ¿Cómo es posible un ciudadano que se dirigía a su domicilio? Muchas gracias, compañeros. En estudio, tras estas protestas se ha originado la primera víctima mortal. Un hombre varón de 35 años de edad, quien vive en la comunidad de Mucra, en Maravillas, de la ciudad de Juliá, que quien se dirigía a su domicilio ha sido impactado por un proyectil que ha causado su muerte, ¿no? Un perdigón, nos indican los familiares. Esto todavía es materia de investigación, ¿no? Dice que tiene también varios disparos en la parte de la espalda, no solamente es un disparo, ¿no? Y esto, de alguna manera, ha llamado, ha constituido la indignación de la población que ha venido. Los vecinos han venido hasta la posta de salud. La revolución de la ciudad de Juliá, que atrás de esta primera víctima, compañeros, en estudio, ¿no? Es un varón de 35 años, volvemos a recalcar. Quien vive en la comunidad de Mucra, nos ha indicado su esposa y su hermano, quienes han llegado, ¿no? Su esposa indica que solamente hace nada más, a 15 minutos, nada más, con colegas, allá en Puno, se han registrado este primer fallecido en esta protesta que se desarrolla aquí en la provincia de San Román, ¿no? El ciudadano indica que vende agua, tamales, con su esposa, ¿no? En todo caso, no tenía nada que ver con la manifestación cuando ha sido cruelmente asesinado, ¿no? Esto han referido a los familiares. Luego de ello, en este momento, se está teniendo una situación de protesta, ¿no? En lo que es ahorita el Aeropuerto Internacional Inca Mancocapas de la ciudad de Juliá, que es lo que ha indignado a la población, a los queridos amigos de Pachamama Radio. Y ves la información que tenemos, eh, compañeros. De repente, hago una consulta. ¿Aló? ¿Ah? Sí, efectivamente, hemos estado aquí en la posta médica, ¿no? Las madres de familia que se han constituido hasta este lugar. Ya, ya. A ver, a ver, a ver, disculpe. Buenos días, ¿de repente nos puede dar el cuadro clínico de esta primera persona que ha llegado al simple salud? No le puedo decir nada, por favor. Nosotros estamos también en la espera de los otros heridos que vienen. ¿Están reportando más heridos? Sí, lo están reportando, nos vamos a ver. Estamos alistando a los infectados para poder... Correcto, muy bien. Entonces, vamos a permitirle también al personal de salud realizar el trabajo pertinente, ¿no? Están, hay sonidos de ambulancia por doquier aquí en la ciudad de Juliaca, ¿no? Y esto, de alguna manera, ha causado la indignación de la población. Entre llantos, las madres de familia han pedido a la señora Dina Baluarte que renuncie tras estos asesinatos. Ahora vamos a conversar aquí con una señora. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Disculpe. ¿Usted está pidiendo con lágrimas en los ojos que renuncie la señora Dina Baluarte? ¡Nuncie la señora Dina! ¡Señora Dina, por favor! ¡Hazla por tus hijos! ¡Renuncia, por favor! ¡No más lágrimas en este país, por favor! ¡No queremos más lágrimas! Quiero que renuncies. Queremos, todo el pueblo queremos que renuncie. No queremos enterrar a más hijos. No queremos enterrar a más hermanos que tenemos aquí. Somos hermanos. ¡Tú eres una hermana! El señor ya tiene un solo hijo. ¡Somos todos hermanos! Hermana Dina Baluarte, por favor, renuncie. ¡No más lágrimas aquí en este país! ¡No queremos más lágrimas! ¡O a gente humilde está muriéndose! ¡Por favor, renuncie! ¡Gracias! Correcto. Vamos a conversar también con el hermano de la víctima. ¿Cómo está? Disculpe, pero pachamos a radio. ¿Han sido cruelmente asesinados sus hermanos? Sí. ¿Cómo se llama él? Claudio López Amán. ¿Cuántos años tenía? 25 años. Tenía dos hijos, ¿no? Sí, tenía dos hijos. ¿Menores de edad? Sí, menores de edad. ¿De qué edades tienes? De cuatro años. Correcto, muy bien. Entonces la familia está bastante congojada. Le estamos permitiendo el espacio pertinente. Colegas allá en estudios, ¿no? Eso ha originado de que muchos de los pobladores se vengan aquí a la costa de la revolución para pedir inclusive aquí la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Esto había sido advertido con antelación. No hay ningún tipo de pronunciamiento de parte del Estado en referencia a la asistencia de la población, no solamente de la región de Puno, sino varias regiones del país. Es la información que tenemos y compartimos con ustedes, colegas, allá en estudios. Correcto. Muy bien. Estaremos atentos a la comunicación pertinente. No se puede firmar, lamentablemente. Muchos heridos. Otras vidas de aquí, con otras vidas. Muy bien, amigos de las redes sociales, nos encontramos en la posta de salud, la revolución de la ciudad de Juliá, casa donde nos hemos constituido tras este incidente. Correcto. Mi senado, allá no nos dejan transmitir. Querido amigo, allá no nos dejan transmitir. Nos han votado de allá, porque no quieren, no quieren. Sí, porque ahorita, por decirlo de una forma, voy a transmitir y nos van a votar. Hemos hecho el intento, hemos hecho el intento. Sí, hemos hecho, sí, hemos hecho el intento. La gente se está llevando policías, no llevan a los heridos. Muy bien. Hay que recoger estas quejas de la población, por favor, amigos de las redes sociales. Hay que compartir la información a toda la ciudad. Las autoridades tienen que escuchar a la población, tienen que atender este pedido, ¿no? Están quejándose de que las ambulancias solamente están recogiendo los heridos de la Policía Nacional del Perú, ¿no? También, a los amigos que, de alguna manera, comparten esta información a través de redes sociales, por favor, a guardar la calma. Por favor, la calma ante todo. La vida es, de alguna manera, algo que no se puede recuperar. Los daños materiales, tal vez, se puedan recuperar, pero la vida humana no se puede recuperar. Señora Presidenta Dina Valualte, por favor, amigos del Ejército, la vida humana no se puede recuperar. Esto por delante. Vamos a continuar aquí, entonces, en la posta de salud, la revolución de la ciudad de Juliaca, para compartir información pertinente a lo que ocurre hoy, el día de hoy, en la ciudad de Juliaca. Gracias.